Para nosotros es muy importante poder llevar adelante cuestiones que sean más fáciles para los vecinos, principalmente cuando hablamos de innovación tecnológica y de poder tener las herramientas a disposición. Va a ser exclusivamente para los vecinos y vecinas de la ciudad de Trelew, lo que sí estamos a disposición de trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, con municipios vecinos, para poder también compartirla, porque lo importante es poder cuidarnos entre todos y sabemos de la amplia circulación que tenemos, principalmente entre las localidades vecinas. Se va a poner a disposición para la próxima semana lo que va a ser el gimnasio municipal número 3, que va a ser un espacio importante, que va a funcionar por la tarde, para poder llegar a vecinos de otro radio que están residiendo en la ciudad de Trelew. Ya se abarca un radio importante de una población numerosa de la ciudad de Trelew. Hoy vamos a estar haciendo todos los trabajos previos, principalmente para que esté realmente adecuado, que estén las normas para que cada persona se pueda sentir cómoda y el lunes a partir de la tarde pueden hacerse ya las primeras vacunaciones en dicho espacio físico. La verdad que es la primera localidad que tiene una aplicación de este tipo y es algo muy importante, ojalá que el resto de las localidades, trabajando en conjunto con el gobierno digital de la municipalidad, puedan también sumarse, porque es una herramienta que nos va a facilitar mucho la logística de la aplicación de la vacuna. Las vacunas antigripales están llegando a la provincia el día viernes, llega una importante cantidad de vacunas, así que el fin de semana se va a usar para distribuir en toda la provincia y el lanzamiento de la campaña antigripal va a ser en forma conjunta en la Argentina y la va a llevar adelante la Ministra de Salud, la doctora Carla Bisotti. La única precaución que hay que tener es que uno, cuando se aplica la vacuna contra COVID, tiene que esperar 14 días para recibir la vacuna antigripal. Sea la primera o sea la segunda dosis, el tiempo de espera son 14 días y se la pueden aplicar sin ningún tipo de problema. Tenemos en la provincia un promedio de un 60% de mayores de 60 años vacunados. Hay que avanzar más rápidamente en eso porque uno tiene los datos estadísticos y el 80% de la mortalidad en nuestra provincia está relacionado con mayores de 60 años. Entonces por eso que se puso el foco ahí para avanzar rápidamente.